hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto estadounidense alexander rossi bueno como ustedes saben alexander rossi anunciará muy pronto sus planes para el próximo año 2016 como dice la noticia rossi anunciará pronto sus planes para 2016 y su equipo ya está trabajando para el año que viene y él se prepara para una nueva temporada y es por esto que los dos únicos asientos que quedan por confirmar para el próximo año en la fórmula 1 son los dos de la escudería manor se dice que alexander rossi podría continuar en el equipo pero todavía no se sabe eso porque ya hay otros candidatos también y el piloto californiano trabaja en asegurar su futuro dentro de la fórmula 1 y espera pronto continuar con sus planes o sea espera pronto anunciar sus planes y bueno espero que alexander rossi pueda tener un puesto en la fórmula 1 para él para el próximo año así que le deseo mucha suerte para que lo consiga bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau